Ahora me encuentro con Lucecita. Hola Lucecita, ¿cómo estás? Quiero que me comentes acerca de esta edición del Motor Show. Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la gente de Vida Divina. Estamos aquí en el Motor Show, por supuesto, como siempre Fagamotos con la presencia aquí en este evento tan importante y tan recurrido, sobre todo tan concurrido. La gente ha venido muchísimo hoy en especial, así que estamos felices porque nos han llegado nuevos modelos y porque la gente está siempre, siempre informándose a ver cuáles son las novedades de Fagamotos.